Los diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen para reformar el decreto legislativo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a través del cual se establecieron los premios estatales de periodismo. Por lo anterior se define la categoría prevista en la fracción séptima relativa al premio en caricatura o portada, que no se encontraba definida, y finalmente se adicionaron las modalidades o categorías referentes a los premios en audio, difusión de la ciencia y tecnología, materia de equidad de género, periodismo regional y crónica deportiva. Luego de analizar y discutir, se aprobó el dictamen de la iniciativa que tiene por objeto actualizar las disposiciones del decreto, y se busca además asegurar la participación de todos los medios de comunicación masiva en sus distintos formatos que difundan noticias de interés público y o contenidos inherentes a la naturaleza de este certamen.